Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Esta historia no es mía es de Bad Boy 1992 yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Capítulo 22. Un shinobi de arena, exclamó Serafai. ¿Pero por qué estaría él aquí? No lo sé, dijo Chiyo. Desapareció después de que secuestraran a Gaara, mientras el pueblo estaba en desorden. ¿Podría haber sido un espía de Akatsuki? Serafai preguntó. No, exclamó sorprendida Chiyo. Estuvo en el consejo durante cuatro años. El jutsu bola de fuego fue creado por el clan Uchiha, dijo Kakashi de repente. Era su especialidad. Esa bola de fuego anterior era real. XXX en algún lugar lejano en el terreno rocoso, el verdadero Itachi abrió los ojos. Estaba sentado en la roca plana, con Kisame en otra roca justo a su lado. Ambos estaban realizando el jutsu para extraer y sellar a Ichibi, junto con los otros miembros de Akatsuki. Veo que has terminado, dijo Kisame. Eso fue rápido. Pensé que durarías más. Algo no está bien, dijo Itachi de repente con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kisame, muy curiosa. Había alguien más allí, dijo Itachi. Y ese alguien es quien me eliminó en un instante, sin que yo pudiera siquiera verlo. ¿Estás seguro? Preguntó Kisame. ¿Quién podría haberte hecho algo así? Quiero decir, sí, el sacrificio solo tenía el 30% de tu chakra, lo que significa que no podía usar todos los poderes que tienes, pero aún así, para ser eliminado de esa manera. Es, preocupante. Sí, lo es, confirmó Itachi. Necesito informar al líder sobre esto. Itachi luego cerró los ojos y su conciencia se despertó en la cámara con los otros miembros de Akatsuki. Tenemos un problema, dijo Itachi tan pronto como abrió los ojos. ¿Qué pasa? Preguntó el líder. Me sorprende que te hayan eliminado tan pronto, incluso con el demonio de hielo allí y con el sacrificio siendo solo el 30% de tu poder. Había alguien más allí, dijo Itachi, sorprendiendo a todos en la cámara. Alguien que me eliminó en un instante después de que fui arrastrado por el jutsu del dragón de agua de Kakashi. ¿Estás seguro de que no fuiste eliminado por ese dragón de agua, y simplemente no quieres admitir que fuiste eliminado tan fácilmente? Deidara bromeó con Itachi con una sonrisa en su rostro. Itachi ni siquiera reconoció a Deidara y lo ignoró por completo a él y sus insultos. Quien quiera que haya sido, es una amenaza, le dijo Itachi al líder. El problema es que ni siquiera sé si están con el primer grupo en el camino hacia aquí y solo son respaldo, o son alguien completamente diferente, y nos persiguen por una razón diferente. ¿Qué te hace pensar que incluso están detrás de nosotros? Preguntó Sasori. Por lo que sabemos, simplemente podrían haber estado detrás de ti. Eres un ninja perdido de rango S, al igual que todos nosotros, y tienes una gran recompensa por tu cabeza. Esa es una posibilidad, dijo el líder. Pero no importa la razón, eliminaron a Itachi demasiado rápido y ahora el equipo de Leaz podría aparecer aquí o antes de que podamos terminar la extracción. ¿Enviamos a alguien más para interceptarlos? Preguntó Kisame. Puedo ir si quieres. El dolor no dijo nada. XXX Chilló sacó una tinta y una bandeja y comenzó a escribir una carta. Claramente estaban ganando tiempo, dijo. Afortunadamente para nosotros, alguien interfirió y eliminó a Itachi antes de que pudiéramos perder más tiempo. Sí, dijo Serafai. ¿Pero quién? No me gusta no saber ese hecho. Parece que alguien nos está siguiendo, pero no puedo sentirlos, y además de eso, ni siquiera sabemos a quién están buscando. No sé quién eliminó a Itachi, dijo Chiyo. Pero es bueno que lo hayan hecho. Dado que Akatsuki estaba usando un jutsu como este para ganar tiempo, significa que la extracción de la bestia con cola ya ha comenzado. Kakashi asintió. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo. Tenemos que llegar a Gaara lo antes posible. Chiyo terminó su carta, antes de lanzar una especie de pájaro mecánico, que luego usó para enviar el mensaje a Sandvillaje. Vamos a despertar a esos dos estudiantes tuyos primero, dijo. Pero tenemos que llegar a Gaara antes de que se complete la extracción. Si no lo hacemos, él morirá. XXX de vuelta en Sandvillaje, recibieron el mensaje de Chiyo y escucharon que Yura era una espía. Finalmente se dieron cuenta de que fue gracias a Yura que los Akatsuki pudieron entrar en la aldea en primer lugar. Luego fueron y discutieron sobre Gaara, ya que algunos de los miembros del consejo esperaban que nunca regresara en primer lugar, ya que piensan que es inestable y, como tal, debería perecer. Luego hablaron sobre el tercer kazecaje que fue secuestrado como Gaara y asesinado en el proceso, su cuerpo nunca se recuperó. La tercera muerte condujo a la guerra y la muerte y destrucción de muchas tierras, en particular, la suya propia. No pueden permitir que algo así vuelva a suceder, por eso están reforzando sus fronteras y por eso enviaron a Temari para proteger uno de los puntos particularmente débiles. XXXKisame, llamó Pain al hombre pez que se parecía. Ve y détenlos por un momento. Será problemático si irrumpen aquí y detienen la extracción. Usa todo el chakra que puedas para retenerlos tanto como sea posible. Comprendido. Kisame dijo con una sonrisa, antes de cerrar los ojos. Zetsu, Pain llamó a la planta como ser. Ve a ver si puedes averiguar quiénes son esos otros que vienen aquí. No quiero sorpresas. Por supuesto. Dijo Black Zetsu, y luego él y su mitad blanca también cerraron los ojos. XXX, medio día después, el cadáver de un hombre desconocido yacía a los pies de Serafaya, mientras ella estaba de pie junto a él con el ceño fruncido. El cadáver tiene agujeros congelados en varios lugares, y parece que fue ensartado por un ataque de hielo muy poderoso, que no solo atravesó el objetivo, sino que también fue lo suficientemente frío como para congelar el agujero en un instante. A diferencia de Serafaya, todos los demás yacían en el suelo, exhaustos, como Chiyo y Sakura, o golpeados, como en el caso de Kakashi, Sasuke y Sai. ¿Quién diablos es este tipo? Serafaya preguntó con el ceño fruncido y con algo de poder en su voz. Estaba molesta, y particularmente enojada por el hecho de que estos falsos bastardos de Akatsuki están apareciendo para detenerlos y evitar que el grupo salve a Gaara. Si Falla y Gaara muere, Koyuki se sentirá decepcionado y Serafaya no quiere decepcionar a Koyuki, ya que es una muy buena amiga y una compañera ocasional. Chiyo se levantó y se acercó a Koyuki para mirar el cadáver. Ella echó una mirada al chico y frunció el ceño. No lo conozco, dijo Chiyo. Él no es de Sand Village. Serafaya frunció el ceño. ¿Cuántas de estas alimañas tiene Akatsuki y planea enviar para detenernos? Ella gruñó con ira, y luego la temperatura en el área comenzó a disminuir, rápido. Chiyo notó esto de inmediato y dijo. Cálmate, querida. No querrás lastimar a esos ninjas de la hoja, ya que pueden causar problemas a tu país. Serafaya se calmó un poco al escuchar esto, ya que no quería causarle problemas a Koyuki. Continuemos hacia Gaara. Estoy seguro de que podemos llegar a tiempo y salvarlo. Eso espero, dijo Serafaya. Mi tierra, Daimyo, Koyuki ve al kazecaje como sus amigos y no querría que le pasara nada. Luego, los dos fueron y ayudaron a Kakashi, Sai y Sasuke a lidiar con sus heridas, antes de continuar hacia la cueva donde se encuentra Gaara. XXX de vuelta en la cueva, Kisame y Zetsu informaron a Pine sobre lo sucedido. Bueno, tenías razón, le dijo Kisame a Pine. Esa mujer de Serafaya es fuerte y sabe cómo pelear, a diferencia de los idiotas de la hoja, que simplemente atacan. ¿Qué pasó? Preguntó el dolor. Comenzó bien, supongo, dijo Kisame. Aunque el sacrificio estaba usando sólo la mitad de mi chakra, todavía los tenía a todos, excepto a demonio de hielo, contra las cuerdas. Ella no luchó al principio, pero cuando vio que los demás no podían derrotar mi sacrificio, ella lanzó algunas malditas jabalinas de hielo tres veces, que atravesaron el sacrificio como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y lo mataron. ¡Hm! exclamó Pine. Bueno, sabía que era fuerte, así que no estoy realmente sorprendido de cómo terminó eso. Incluso con todo tu poder, dudó que pudieras haberla derrotado si realmente peleara. Afortunadamente, ella no luchó desde el principio. Y pudiste comprarnos algo de tiempo. Para cuando lleguen aquí, será demasiado tarde, especialmente porque hay una barrera en la entrada. Pine luego miró a Zetsu y frunció el ceño cuando vio una mirada de preocupación en su rostro. ¿Qué averiguaste, Zetsu? Ambos Zetsu se quedaron callados por unos momentos, antes de que Uite Zetsu suspirara y dijera. Absolutamente nada. XXX el equipo 7 de Eden Leaz Villaje, junto con Lady Chiyo y el Diablo de Hielo, Serafai y Leviathan, llegaron frente a la roca que está en la entrada de la caverna donde se encuentran actualmente dos de Akatsuki y Gaara. Finalmente lo logramos, dijo Sakura mientras miraba hacia la entrada. Entonces, ¿cómo procedemos? Atravesamos esa barrera, resopló Sasuke. Dudo que sea tan fácil, dijo Chiyo, mientras miraba el papel atacado en la roca. Akatsuki querría proteger este lugar, por lo que la barrera debe ser bastante fuerte. Solo un día para averiguarlo, dijo Kakashi, antes de enviar a Butter Dragon a la roca. Sasuke decidió hacer algo también y no quedarse atrás, por lo que envió Lignin Fist, un Lignin Jutsu de rango de los dos Jutsus. Se combinaron y golpearon la barrera con toda su fuerza. El golpe provocó un fuerte estallido y envió ondas a través de la roca, pero finalmente no condujo a nada, ya que no había ni una pequeña agolladura en la roca. Bueno, esa es una barrera fuerte, comentó Kakashi. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Serafai. Quiero decir, puedo probar uno de mis ataques más poderosos, pero si lo hago, habrá mucho daño en el área circundante, e incluso tú quedarás atrapado en la explosión. Lo peor es que incluso entonces, no estoy seguro de que la barrera se rompa. Antes de que intentes algo que pueda matarnos a todos, dijo Sakura mientras miraba a Serafai. Deberíamos tratar de averiguar qué tipo de barrera es esta. Está bien, dijo Kakashi. Entonces resolvamos esto. XXX mientras intentaban pasar la barrera, Naruto, Saeko, Fu y Jubia no están muy lejos detrás de ellos, observando desde la distancia. HM, Naruto se frotó la barbilla, mientras miraba la etiqueta en la roca. Es una barrera de cinco focas. ¿Qué es eso? Preguntó Fu. Es una capa de protección muy poderosa, en la que cinco etiquetas, con la palabra prohibido escrita en ellas, se extienden alrededor del área que está siendo protegida, explicó Naruto. En esa roca hay uno, lo que significa que hay otros cuatro en otros lugares. Entonces, ¿cómo son derivados? Preguntó Jubia. ¿Pueden quitárselos? No, dijo Naruto. Eso sería demasiado fácil. Esas etiquetas, como dije, están en cinco lugares diferentes, y deben quitarse exactamente en el mismo momento. Así que tienen que derribarlos, simultáneamente. Adivinó Saeko. Sí, confirmó Naruto. La barrera no se moverá de ninguna otra manera. Pero Naruto, ¿cómo pueden encontrar esas otras etiquetas? Preguntó Jubia. Podrían estar en cualquier parte. Tienes razón, mi querida Jubia, las palabras de Naruto hicieron que Jubia se sonrojara, y también hizo que Saeko y Fu entrecerraran los ojos. Tienen que encontrar todas esas etiquetas y eliminarlas al mismo tiempo. Eso es algo que no pueden hacer, ya que no tienen la habilidad ni la forma de hacerlo. ¿Entonces, qué van a hacer? Saeko preguntó. Naruto no dijo nada. XXX Sasori, Deidara, Pain se dirigió a los dos miembros de Akatsuki que estaban dentro de la caverna. Ustedes dos cuiden a nuestros nuevos amigos, afuera. ¿Entendido? Sí, dijo Sasori. ¿Sabía que dirías eso? Deidara suspiró. Todos los demás, son despedidos. Pain dijo, y luego su holograma desapareció, seguido por los otros miembros de Akatsuki, a excepción de Sasori y Deidara, cuyos cuerpos están allí para empezar. XXX creo que les daré una mano, una, última, vez. Naruto dijo con una sonrisa en su rostro. Saeko se estremeció cuando vio la mirada y se preguntó qué planeaba hacer Naruto. ¿Qué vas a hacer? Ella preguntó. La sonrisa de Naruto se amplió, y luego su brazo derecho se cubrió con una oscuridad negra y púrpura, como una especie de miasma. Las tres chicas vieron esto y sintieron pura maldad viniendo de la oscuridad. Fue tan malo que los tres se alejaron de Naruto lo más lejos posible, sin dejar de estar lo suficientemente cerca para ver lo que planeaba hacer. Puño de la muerte. Naruto gritó y golpeó hacia adelante en la distancia, lanzando un ataque en forma de puño hecho de miasma oscuro, que destruyó todo lo que tocó en un instante. Las chicas miraron el miasma que Naruto disparó de su mano, con incredulidad, mientras viajaba por el bosque, convirtiendo todo a su paso en polvo. Ninguno de ellos había visto nunca a Naruto usando este poder, por lo que se sorprendieron y más que un poco de miedo, ya que pueden sentir lo malvado que se siente. Ese hecho de que todo lo que es tocado por el miasma, muera en un instante, lo hacía aún más terrible y digno de tener miedo. A medida que el de Azkist viajaba en la distancia, pronto se acercó al grupo del escuadrón de persecución de Akatsuki, parado frente a la barrera. Afortunadamente para ellos, notaron que algo verdaderamente malvado venía hacia ellos desde atrás, por lo que todos saltaron lejos de él. En el momento en que la oscuridad tocó la barrera, todo se rompió en un instante, y también desintegró por completo la roca, antes de que continuara entrando en la caverna, donde Sasori y Deidara saltaron lejos del puño de la muerte, de modo que no sería tragado. Afortunadamente, Gaara no estaba en el camino, por lo que su cadáver estaba a salvo, no es que importe realmente, ya que está muerto. Una vez que el puño de la muerte atravesó la caverna e incluso logró perforar la pared del otro lado, volvió a salir y, después de unos cientos de metros, explosivos, explotó en una cúpula de oscuridad que devoró todo lo que había dentro, desde las hojas y los árboles, hasta el animal ocasional, y el suelo mismo. No se salvó nada. Saeko, Fu, Jubia, Leaz Ninja, junto con Chiyo y Serafaya, y los dos Akatsuki, todos miraron con asombro el camino de destrucción creado por The Afist. Todos han visto muchas cosas en sus vidas, independientemente de cuán largas o cortas sean, pero esto es algo que ninguno de ellos ha visto antes. Demonios, nunca habían oído hablar de algo como esto. Demonios fue eso. Deidara gritó tan fuerte que incluso Naruto y sus compañeros lo escucharon, y estaban como, a media milla de distancia de la cámara. No hay necesidad de decir que Kakashi y los demás también lo escucharon, y esto los devolvió a la realidad, ya que parecían haber quedado alucinados, por lo que acababan de presenciar. Kakakashi-sensei, llamó Sakura lentamente. ¿Qué fue eso? Todos miraron a Kakashi, esperando saber si sabía la respuesta. Desafortunadamente para ellos, no lo hizo. No lo sé, Sakura, dijo Kakashi. Nunca antes había visto algo así. Si bien todos los que vieron esto tenían mucho miedo, y se preguntaban quién lo hizo y qué fue, Sasuke estaba, además de tener miedo, lo cual no admitirá, también estaba hirviendo de rabia, porque cree que esto es el tipo, de poder que necesitará para matar a Itachi, y que él merece tenerlo y nadie más. Al ver que la barrera fue derribada, y sin atreverse a ir a buscar al que la destruyó, Kakashi y los demás entraron en la caverna, solo para encontrarse con Sasori y Deidara, de pie frente al cadáver de Gaara. En el momento en que vieron a Gaara tendido allí, muerto, Kakashi supo que había fallado en su misión de recuperar a Gaara para la aldea de la hoja. Danzo no va a estar contento con esto, Kakashi suspiró en su cabeza. Parece que llegamos demasiado tarde, dijo Sakura mientras miraba a Gaara con una expresión solemne en su rostro. Sabía que esto significa que su equipo ha fallado en la misión, y sabe que habrá consecuencias, ya que Danzo no es como Tsunade, y seguramente los castigará por el fracaso, especialmente porque era una misión muy importante, y en además de eso, esta es la segunda misión de rango S que el equipo 7 ha fallado en la última semana. También está triste, porque sabía que Gaara era amigo de Naruto, y aunque Naruto no necesariamente le agradaba, tampoco lo odiaba y piensa que su muerte fue innecesaria. Apuesto a que si Naruto estuviera aquí, estaría dando un ataque desde el momento en que ve el cuerpo de Gaara así. Sakura pensó mientras sonreía levemente ante esa foto. Chiyo también estaba triste porque Gaara estaba muerto, y en parte se culpaba a sí misma, ya que no solo fue ella quien selló a Ichibi en Gaara, sino que también fue su nieto quien participó en la muerte de Gaara. También estaba pensando en su nieto que estaba parado no muy lejos de ella. Esta fue la primera vez en 20 años que lo ha visto, y no puede evitar preguntarse por su apariencia. A Sasuke no le importaba que Gaara estuviera muerto, ya que lo odiaba desde los exámenes de Shining en Konoha. El hecho de que Gaara viera a Naruto como un amigo y rompiera los lazos con Konoha porque ordenaron la muerte de Naruto, no ayudó a reducir el odio. Solo lo aumentó, ya que Sasuke odia a Naruto con una pasión por negarle el manje Kyo Sharingan que tanto deseaba. Sai estaba tan impasible como siempre, y al igual que Sasuke, no le importaba la muerte de Gaara. Aunque, a diferencia de Sasuke, no odia de Gaara y sabe que Danzo lo castigará solidariamente, junto con los demás, por no llegar a Gaara a tiempo. Casi se estremeció ante la idea. Serapha, aunque normalmente parecía ser una almeja y tiene una personalidad burbujeante, también es muy impulsiva y fácil de enojar, especialmente cuando alguien que le importa sufre daño o sufre de alguna manera. Ahora, aunque en realidad no conocía tanto a Gaara, y no es su persona preciosa, a diferencia de su hermana pequeña y Koyuki, sabía que él es un amigo cercano de Koyuki y, como tal, hizo su trabajo para salvarlo. Desafortunadamente, tardó en salvarlo y por eso sabía que Koyuki estaría muy triste. La idea de Koyuki triste hizo que Serapha se enojara mucho, y Serapha enojado es una mala noticia para todos. La temperatura de repente comenzó a bajar muy rápidamente, y todos miraron a Serapha, ya que sabían que ella es la que está causando esto. Todos se estremecieron al ver a un Serapha enojado rodeado de un aura azul y hielo, y al ver el agua bajo sus pies, convirtiéndose lentamente en hielo antes de que comenzara a extenderse por el suelo de la caverna y las paredes. Mataste al amigo de la princesa Koyuki, gruñó Serapha, enviando escalofríos por las espinas dorsales de Deidara y Sasori, quienes la miraban con los ojos muy abiertos. Por eso, los mataré a ambos. Tan pronto como dijo eso, su aura aumentó y, de repente, todo el suelo de la caverna, junto con las paredes y el techo, se cubrieron con varias pulgadas de hielo de espesor. Lo único que no estaba cubierto de hielo eran los dos Akatsuki y el ninja Leaz, junto con Chi y yo, ya que todos pudieron saltar en el aire y evitar congelarse. Gaara también estaba congelado. La boca en la palma derecha de Deidara, escupió un poco de arcilla explosiva, antes de que Deidara le diera la forma de un pequeño pájaro de arcilla, y luego lo aumentara de tamaño, lo suficiente como para poder pararse sobre él. Sasori, por otro lado, volvió a bajar y al suelo cubierto de hielo, justo al lado de donde yacía el cuerpo congelado de Gaara. Esa mujer es realmente peligrosa, comentó Sasori, mientras miraba a Serafai. Nunca he visto a alguien controlar hielo, o cualquier otra línea de sangre elemental a este nivel. Esto va más allá de todo lo que he visto. Estoy de acuerdo contigo Sasori, mi hombre, dijo Deidara mientras miraba a Serafai, quien le devolvió la mirada. Un minuto después, Deidara sonrió y dijo. Sus poderes son realmente hermosos. Casi diría que son arte en sí mismos. Pero sus poderes son más parecidos a los tuyos que a los míos. Como tal, creo que quiero pelear contra ella, ya que sería lo más parecido a pelear contigo. ¿Cómo puedo conseguir? ¿Qué dices, Sasori? ¿Debería cuidarla, mientras tú te ocupas de las plagas de la hoja y de esa anciana? Sasori miró a Deidara en el aire y frunció el ceño. Haz lo que quieras, dijo Sasori. Deidara sonrió, antes de crear una pequeña araña de arcilla y dejarla caer al suelo, no muy lejos de donde estaba Gaara. Tan pronto como la araña cayó sobre el suelo cubierto de hielo, Deidara la activó. Katsu. La araña explotó destruyendo una porción del hielo en el suelo y el hielo que cubría a Gaara. La explosión también envió algunos fragmentos de hielo volando hacia el equipo de rescate de Gaara, quienes tuvieron que protegerse de ellos. Mientras todos se protegían de los fragmentos de hielo voladores, el pájaro de arcilla de Deidara bajó y agarró a Gaara con el pico, antes de que se lo tragara parcialmente. Luego, Deidara voló fuera de la caverna, mientras se burlaba de Serafay y la obligaba a ir tras él. Al ver esto, Serafay gruñó y luego miró a los demás. Su culo es mío, gruñó. Ocúpate de ese. Señaló a Sasori, que estaba esperando pacientemente. Serafay se dio la vuelta y corrió tras Deidara y Gaara, dejando a los demás para enfrentarse a Sasori. Fin K22 capítulo 23. ¿Ha pasado un tiempo, no? Abuelita Chiyo, dijo Sasori a su abuela después de que Serafay corriera tras Deidara y dejara atrás a los demás. Escuché que te retiraste. De repente tuve el deseo de volver a ver la cara de mi nieto, dijo Chiyo. Sasori miró a Chiyo y a los demás, haciendo que Sakura tragara un poco y sudara un poco en su rostro. Terminemos con este tipo, dijo Sasuke triste, sin molestarse por la mirada en el rostro de Sasori. Déjalo a mí, por ahora, dijo Chiyo mientras daba un paso adelante, atrayendo las miradas de los demás hacia ella. Él es mi adorable nieto y, como tal, es mi trabajo darle la paliza que se merece por lo que ha hecho. ¿Y por qué debería escucharte? Sasuke frunció el ceño a Chiyo. Soy una élite y no sigo las órdenes de las ancianas, que son una pierna en sus tumbas. Chiyo miró a Sasuke con una mirada de odio en su rostro. Sabía que le haza caído mucho en las últimas décadas, especialmente desde la muerte del cuarto okage, pero caer tanto como para dejar que un mocoso como Sasuke haga lo que quiera y encima matar a sus propios shinobis fieles, bueno, son lo más bajo de lo bajo en este momento. A mis ojos, no eres más que una plaga de cabeza hueca, Uchiha, Chiyo insultó a Sasuke como casi nadie antes, provocando que se enojara con ella y casi fuera a atacarla en ese mismo momento. Serafaya tenía razón cuando dijo que no mereces ningún respeto, y que no eres una élite. Y aún así, sigues llamándote así, incluso después de la paliza que te dieron los falsos Hitachi y Kisame, que no eran ni siquiera está cerca del nivel de los reales. Chiyo siguió insultando a Sasuke con una mirada de odio en su rostro, que se reflejaba en el rostro de Sasuke. Chiyo luego miró a Sasori y decidió comenzar la batalla, mientras elegía ignorar a Sasuke por ahora. Por supuesto, ella se asegurará de tener ojos en su espalda. Estaría realmente sorprendida si Sasuke no termina apuñalándola por la espalda mientras ella estaba en medio de la batalla. Chiyo empujó sus manos dentro de sus mangas, antes de volver a subirlas, pero ahora, estaba manipulando varios kunai con los hilos de chakra. Luego arrojó todos los kunai a Sasori, quien los desvió con su cola, desafortunadamente para él, Chiyo estaba preparada para eso, y usó sus cuerdas para manipular los kunai mientras estaba en el aire, y los envió nuevamente a Sasori, esta vez. Rasgando su túnica de Akatsuki en pedazos, revelando su cuerpo a todos los presentes. Si insistes en desafiarme y ponerte en mi camino, no me dejas otra opción, dijo Sasori. ¿Cómo les gustaría a ti ya esos mocosos ser parte de mi colección, abuelita Chiyo? Sasori ahora estaba de pie sobre los cuatro, y había una especie de rostro en su espalda, de cuya boca salía una cola y colgaba sobre él. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Sakura con un trago, mientras miraba el extraño cuerpo de Sasori. Ese de ahí, no es el cuerpo real de Sasori, dijo Chiyo, haciendo que Sasuke frunciera el ceño. Si no nos lo hubieras dicho, no lo habríamos sabido, Sasuke arrojó irritado con el ceño fruncido. Podemos verlo nosotros mismos, mujer. La pregunta es, ¿qué es si no es su cuerpo real? Esta vez, Chiyo ni siquiera se molestó en fruncir el ceño o enfadarse con Sasuke. Esta vez, solo lo encontró como una hormiga molesta, y no es digno de hacerla enojar. Eso es simplemente un títere. Ella dijo. HM, entonces si eso es un títere, eso significa que el verdadero Sasori probablemente esté adentro, ya que tendría que controlarlo desde algún lugar. Supuso Kakashi. Él estaba en lo correcto. Sí, confirmó Chiyo. Los titiriteros no son tan buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Manipular a sus títeres durante la batalla los deja completamente expuestos al ataque. Sasori creó este títere para superar esa debilidad. Es su armadura y su arma al mismo tiempo. Su nombre, es Hiruko y es la especialidad de Sasori. ¿Parece saber mucho al respecto, Lady Chiyo? Preguntó Sakura cortésmente. Sí, dijo Chiyo. Sé todo sobre esa marioneta. Pero, ¿sabes cómo preparo las muestras para mi colección? Preguntó Sasori, atrayendo todas las miradas sobre sí mismo. Primero, dreno toda la sangre. Luego elimino todos los órganos, antes de lavarlo por dentro y por fuera. Después de preservar el cuerpo de la descomposición, el paso final es llenarlo con un arma oculta. Como dijo la bruja. Este títere se llama Hiruko. Es solo uno de los especímenes de mi colección. Una vez que haya agregado a ustedes 5, tendré 303 títeres. Este, es mi arte. XXX Naruto, Saeko, Fu y Juvia observaban desde la distancia la batalla entre Serafal y Deidara. En realidad, sería mejor decir que Deidara está arrastrando la batalla, mientras está encima de ese pájaro de arcilla suyo, mientras Serafal lo perseguía y evadía las bombas que Deidara estaba lloviendo sobre ella. A diferencia de la batalla entre esos dos, Naruto y los demás no pueden ver la batalla entre Sasori y el ninja Leaz junto con Chi y yo, ya que estaban dentro de la caverna y, por lo tanto, lejos de la vista. Juvia, Naruto miró al usuario de Battle Release y le dijo una vez que captó su atención. Quiero que vayas y observes la batalla en la caverna. Presta atención a todo y escucha todo, ya que podríamos aprovechar lo que digan y hagan. Por supuesto, mi querido Naruto, dijo Juvia con una amplia sonrisa en su rostro. Juvia hará todo lo posible para complacerte. Estoy seguro de que lo harás, Juvia. La sonrisa de Naruto cuando dijo esto hizo que Juvia se sonrojara antes de salir corriendo a hacer su trabajo. ¿Por qué le estás dando cumplidos pero nunca al resto de nosotros? Saeko preguntó de repente, haciendo que Naruto apartara la mirada de la batalla y la mirara a ella. Él alzó las cejas hacia ella confundido. Nunca tengo sus cumplidos, ya que no creo que haya necesidad de felicitarlos a ninguno de ustedes, eso incluye a Juvia, su respuesta confundió a Saeko y Zu. ¿Qué quieres decir? Preguntó Fu. Naruto sonríe. Todas ustedes son chicas increíblemente hermosas y calientes, Fu y Saeko se sonrojaron ante esto, aunque el rubor de Fu no se vio ya que su rostro está cubierto por su máscara hueca. Como tal, no veo la razón para felicitarte y decirte que eres hermosa o algo por el estilo. Es obvio. Saeko y Fu quedaron complácidos con la respuesta. Pero, ¿qué pasa con Juvia? Ah, pero verás, ella se pone nerviosa tan fácilmente y quiere complacerme mucho más que el resto de ustedes dijo Naruto. Simplemente no puedo evitarlo y cada vez que tengo la oportunidad, la elogio o simplemente le sonrío, porque sé que se sonrojará y se avergonzará, y eso me divierte muchísimo. Saeko y Fu asintieron, y luego volvieron a mirar la batalla, que para entonces se había vuelto más hería, ya que Seraphat pudo derribar a Deidara del cielo, provocando una tormenta de nieve masiva. Esa chica es realmente hábil y poderosa, dijo Naruto mientras observaba a Seraphat formar lanzas de hielo de la ventisca y luego enviarlas tras Deidara, quien contrarrestó las lanzas con sus bombas de arcilla, que explotaron al contacto con los ataques de Seraphat. Me pregunto si puedo hacer que se una a mí y a mi causa. No lo sé, dijo Saeko. Supongo que eso dependería de su empleado actual y de lo bien que Seraphat la respete. Koyuki es una persona muy agradable, dijo Naruto, sabiendo que Seraphat trabaja para Koyuki Kazahana. Como tal, dudo seriamente que haya algún problema entre los dos, y Seraphat probablemente esté complacido de trabajar para ella. Oh, bueno, no tienes que tener a todas las chicas hermosas de la en a tu lado, dijo Saeko con un suspiro. Naruto la miró con una sonrisa en su rostro. ¿Estás celoso? Le preguntó a Saeko, haciendo que se sonrojara como nunca antes, pero también hizo que la sonrisa de Naruto se ensanchara. Recientemente, Naruto realmente ha comenzado a disfrutar jugando y bromeando con las chicas que lo rodean. Eso es algo que, hasta hace un rato, era algo que él nunca haría, y no tenía interés en ello, pero en los últimos meses, se descubrió varias veces haciéndolo. No solo eso, sino que se ha sorprendido a sí mismo mirando a las chicas a su alrededor más de lo que solía hacerlo antes. Como fue un hueco durante tanto tiempo, Naruto no tenía ningún interés en las mujeres ni nada por el estilo. Incluso después de que fue revivido, y cuando supo que eventualmente necesitaría revivir su clan con una mujer o dos, todavía pensaba en eso como un trabajo y no como algo que le diera placer. Pero después de tres años como humano adulto, comenzó a tener sentimientos que nunca antes había tenido y, a veces, deseaba enviar todo al infierno y conseguir una o dos chicas, llevarlas a su habitación, inclinarlas sobre el escritorio y salirse con la suya. Con ellos hasta que no pueda moverse más, lo cual será un tiempo. Decidió en ese momento que hará algo con estos nuevos sentimientos tan pronto como sea posible, ya que no está seguro de cómo lo afectarán a largo plazo. ¿Cu qué? Saeko casi gritó. Pero por supuesto que N no estoy celoso. Naruto sonrió aún más. ¿Estás seguro de eso? Preguntó. Porque me parece que estás celoso, y no solo por jubia, sino aparentemente también por Serafaya, aunque no hay necesidad, ya que nunca he conocido a Serafaya en persona. No sé de qué estás hablando. Dijo Saeko, mientras miraba hacia otro lado. Se negó a mirar a Naruto a los ojos, porque estaba mintiendo entre dientes, y si lo hubiera mirado, no habría sido capaz de mentir. Por supuesto, no importaba que ella no lo mirara, porque Naruto sabía que le estaba mintiendo. Decidió dejarlo ir, por ahora de todos modos. Naruto decidió prestar más atención a la batalla entre Serafaya y Deidara. Después de un tiempo, tuvo que admitirse a sí mismo que, para ser humanos normales, que tenían 19 o 20 años, Serafaya y Deidara eran realmente buenos en la batalla, usando sus estilos de batalla y líneas de sangre únicos. A los ojos de Naruto, Serafaya demostró ser destructiva con su línea de sangre, pero también tiene delicadeza, de la que carecen muchos shinobi con una poderosa línea de sangre. Deidara, por otro lado, es aún más destructivo, pero no tiene delicadeza. Sin embargo, es astuto y tiene muchas formas de usar sus bombas de arcilla, incluso atacar desde dos direcciones diferentes. Desde arriba con ataque de misiles guiados, y desde abajo, colocando minas terrestres bajo tierra. La batalla entre los dos ha causado mucho daño en la tierra circundante, principalmente debido a las bombas de Deidara, pero Serafaya ha congelado gran parte de la tierra a unos pocos pies de profundidad, para que pueda contrarrestar las minas terrestres de Deidara, mientras que él la tormenta de nieve le está causando problemas para volar en su creación de arcilla. El jutsu de Deidara se volvió realmente extraño cuando comió y escupió una gran cantidad de arcilla detonante, que tomó la forma de un Deidara gigante. Este jutsu se llama C4I, según el parloteo de Deidara, es uno de sus jutsu más poderosos. Realmente demostró ser poderoso cuando el gigante Deidara se infló y luego explotó, pero a diferencia de las explosiones normales, no hubo destrucción en absoluto. Lo que hace C4 es que, tras la explosión, libera una nube de bombas microscópicas, que entran en el torrente sanguíneo de cualquiera que las inhale, en este caso, Serafaya. Por orden de Deidara, las microbombas detonan y hacen que los cuerpos de las víctimas se desintegren a nivel celular. Literalmente convirtiéndolos en polvo, que es lo que le sucedió a Serafaya justo enfrente de los ojos de Naruto, Saeko y Zu. Naruto entrecerró los ojos ante la vista. Maldita sea, juró Zu. Él la atrapó. XXXC y yo pasó un tiempo tratando de acercarse lo suficiente a Sasori para que pudiera intentar hacer algo de daño, pero no tuvo éxito. Afortunadamente para ella, era buena con los pies y tenía velocidad, por lo que pudo evitar todos los ataques que Sasori le envió. Mientras estaba en medio de la batalla, Sakura notó que Chi y yo, por mucho que quisiera, sería incapaz de derrotar a Sasori por sí misma, por lo que decidió hacer algo al respecto. Sakura observó pacientemente la batalla entre Chi y yo y su nieto, hasta que dio la oportunidad de atacar. Y el ataque lo hizo. Sakura corrió hacia Sasori, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, infundió chakra en su puño derecho y golpeó al sorprendido Sasori por detrás, justo en el caparazón de su espalda, destruyéndolo, y a toda la marioneta en el proceso. Ahora, aunque Sakura no tiene la misma fuerza monstruosa que Tsunade, ya que nunca fue realmente entrenada por ella, aprendió la teoría detrás de ella de Shizune, y pudo aprenderla por sí misma por ensayo y error. Le tomó un tiempo y no está al nivel en el que estaría si Tsunade la entrenara, tanto en combate como en jutsu médico y conocimiento, pero su poder fue suficiente para destruir a la marioneta de Iruko y hacer que saliera el verdadero Sasori. Desde dentro de ella. ¿Qué estás haciendo, Sakura? Le preguntó Kakashi una vez que vio lo que hizo Sakura. No estaba realmente feliz con ella en este momento, porque no solo salvó a Kankuro en la arena, sino que ahora decidió salvar a Chiyo también. Si bien Sasori es el enemigo común tanto de Sandy como de Leaz, desde que Chiyo decidió luchar sola contra Sasori, él decidió dejarla, pensando que moriría en el proceso, pero que podrá luchar contra Sasori el tiempo suficiente para que él revele todo. De sus secretos de lucha, y después, Kakashi y los demás podrán sacarlo fácilmente y llevar el cadáver de vuelta a la hoja, para que puedan descubrir sus secretos, así como los secretos detrás de los títeres. Luego, Sakura interfirió en la batalla y probablemente salvó a Chiyo de ser asesinado. Kakashi sabe que Chiyo está en este momento retirada, pero es vieja y tiene conocimientos, habilidades y experiencia de los que la arena puede aprender. Si ella muriera, todas sus habilidades y experiencias se irían con ella, y eso debilitaría severamente a Sand Village. Sakura está en muchos problemas cuando regresan a la hoja. Tenía que hacer algo, Sensei, dijo Sakura, sin mirar a Kakashi, en cambio, manteniendo un ojo en el Sasori, que todavía estaba parado lejos de todos, cubierto con un abrigo negro, protegiéndolo completamente de la vista. Lady Chiyo no puede hacer esto sola, y dado que Sasori también es nuestro enemigo, pero, debemos ayudarla. A Kakashi no le gustó la respuesta de Sakura, pero ahora que ella fue y lo dijo, él también tendrá que luchar, porque en caso de que Chiyo sobreviva, les dirá algo innecesario a sus aldeanos, y eso podría hacer que odien a la hoja. Aún más. Eso es algo que Leaz no necesita en este momento, especialmente porque Gaara está muerto, lo que significa que falló en su misión, pero también significa que, dado que él está muerto, se elegirá un nuevo Kasekage, y el nuevo Kasekage podría ser dispuesto a firmar una nueva alianza con Leaz, siempre que, por supuesto, el nuevo Kasekage no sea Kankuro o Temari, ya que eso dejaría las cosas como están ahora. Al ayudar a Chiyo y tal vez mantenerla con vida, Kakashi se dio cuenta de que al final podría hablarle bien al consejo de Suna, y eso puede funcionar a favor de Leaz. Al darse cuenta de esto, Kakashi decidió ayudar a Chiyo y Sakura, pero también decidió vigilar a Sasuke, porque conocía muy bien al chico y, como tal, sabía que no estaba contento con Chiyo y sus insultos de antes. Kakashi sabe que lo más probable es que Sasuke mate a Chiyo por la espalda en la primera oportunidad que tenga y, desafortunadamente, en este momento no puede permitir que eso suceda. Sin embargo, tendrá que darle a Sasuke algo más, ya que será imposible si no se sale con la suya. Kakashi observó como Chiyo se burlaba de Sasori para que se quitara la túnica y le mostrara su rostro, el que desea ver después de todos estos años. Ven, mi querido nieto, dijo Chiyo. He venido hasta aquí para verte, así que lo menos que puedes hacer es mostrarme tu cara. Un minuto completo de silencio después, y Sasori finalmente habló, su vicio mucho más suave que la voz ronca que tenía mientras estaba bajo Iruko. Aunque te hayas hecho viejo, aún puedes moverte, te daré esa, abuelita Chiyo, dijo Sasori mientras aún estaba cubierto por la capa negra. Pero aún así, no pudiste hacer nada contra mí. Si esa chica no interfiriera, ya habrías muerto. Dime, ¿cómo se siente ser salvado por alguien de otra aldea? La misma aldea que odias por albergar a un shinobi que mató a mis padres. La misma aldea que envió al hijo de ese shinobi para derribarme. Sasori giró la cabeza y, mientras aún estaba bajo la túnica, miró hacia Kakashi. Kakashi notó un par de ojos marrones que lo miraban con odio, y de repente tuvo un mal presentimiento. Nadie los llamó para ayudar, Sasori, dijo Chiyo. Vinieron porque tú y el resto de Akatsuki son una amenaza para ellos, tanto como para nuestra aldea. No puedo evitar que quieran sacarte a ti y a tu compañero. En cuanto a que yo odia la hoja. Tienes razón. Los odio. Pero, de nuevo, no depende de mí decidir lo que hacen y lo que no hacen. ¿Entiendes eso, Sasori? Hm, supongo que tienes razón, abuela Chiyo, dijo Sasori. Está bien, entonces. Ya que eres incapaz de hacer nada para vengar la muerte de mis padres. Lo haré. Sasori luego se quitó la capa y reveló su rostro, mientras que el resto de su cuerpo estaba cubierto con la capa de Akatsuki desde el cuello hacia abajo, solo revelando su rostro, manos y piernas y pies de amante. Todos se sorprendieron en el momento en que vieron el rostro de Sasori, pero ninguno tanto como Chiyo, quien no podía creer que este fuera su nieto. Espera un minuto, dijo Sasuke de repente. Dijiste que este tipo de hosand villaje hace 20 años. Entonces, ¿cómo puede parecer que tiene la misma edad que yo? Yo, yo, Chiyo trató de decir algo, pero no pudo porque estaba conmocionada por la apariencia de Sasori. ¿Qué pasa, abuela Chiyo? Preguntó Sasori con una sonrisa en su rostro. ¿Estás tan lleno de emoción que no puedes hablar? Sin embargo, no puedo decir que me sorprenda. Han pasado 20 años desde que nos vimos. ¿Sasori, qué has hecho? Chiyo se preguntó con incredulidad. Déjame mostrarte algo, abuela, dijo Sasori mientras sacaba un pergamino y lo desenrollaba, mostrando el número 3. Fue particularmente difícil adquirirlo, pero por eso le tengo tanto cariño. Sasori luego soltó el sello del pergamino y, en una bocanada de humo, salió una marioneta. Una vez que Chiyo vio quién era, no podía creerlo y comenzó a sudar. No, eso no puede ser, imposible. Dijo Chiyo, llamando la atención de los demás, quienes la miraron a la cara y se preocuparon de inmediato. Bueno, Kakashi ya estaba preocupado desde antes, ya que él, al igual que Chiyo, reconoció a la marioneta. ¿Qué es? Preguntó Sakura. ¿Qué es imposible? Esto no puede ser posible, dijo Chiyo. Es él. Es el tercer kaze Kage. Ahora todos miraban a la marioneta con incredulidad, ya que ninguno de ellos podía creer que Sasori había convertido a un Kage en una marioneta. Kakashi casi se cae de culo, cuando se dio cuenta de que Sasori es mucho más de un Kage. Es más fuerte de lo que pensaba originalmente, y el hecho de que tiene un tercer kaze Kage como Títere, hace que la situación sea mucho peor de lo que ya era. Lady Chiyo, ¿qué significa esto? Preguntó Sakura. Así que esto es lo que le pasó a él, dijo Chiyo. Han pasado más de diez años desde que el tercer kaze Kage desapareció de la aldea. Lo hemos buscado por todas partes pero nunca lo encontramos. Era el kaze Kage más fuerte de la historia y simplemente desapareció un día. Sasori. ¿Fuiste tú quien le hizo esto? ¿Y si fuera yo? Preguntó Sasori, perdiendo la sonrisa en su rostro. ¿Qué puedes hacer al respecto? Eres una anciana jubilada con un pie en su tumba. Ni siquiera puedes tocarme y, sin embargo, has venido aquí para buscar venganza contra mí, mientras que nunca te molestaste en vengarte de los demás. Muerte de mis padres, por tu propio hijo y nuera. Patético. Puede que sea viejo y tenga un pie en la tumba, como dices, pero tuve que venir aquí y enfrentarte, de lo contrario, habría muerto con demasiados arrepentimientos, dijo Chiyo. Y quería matar a Witefan por matar a mi hijo y mi nuera. Desafortunadamente, murió antes de que eso pudiera suceder. Su hijo todavía está vivo. Sasori dijo de vuelta. Eso puede ser, pero por mucho que quisiera, no puedo culpar a los niños por lo que hicieron sus padres. Entonces, Chiyo dijo. Incluso si hubiera matado a Kakashi, no habría traído de vuelta a tus padres, ni habría sufocado mi odio por Witefan. ¿Es así? Sasori frunció el ceño. Bueno, entonces, si no eres capaz de vengarte, yo lo soy. Y no tengo ningún problema en matar a Kakashi por las acciones realizadas por su padre. Sasori miró a Kakashi y dijo. Bueno, entonces. ¿She y nosotros? Y así, la batalla comenzó a volverse realmente intensa e incluso más destructiva. Fin K-23.